Bueno, venimos a nuestras cuestiones. Está en línea Elena Verano, representante de Estrans Sociedad Anónima, el grupo que me da la impresión clavó un cisne negro en el tema de la cuestión de la disposición final de residuos. Ellos han hecho una presentación que tiene que ver con la iniciativa privada. Elena, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien, cuéntenos, ¿qué lleva a esta empresa Estrans Sociedad Anónima? Una empresa que, por lo que estuve cercheando, tiene un gran expertise en emprendimientos en Brasil, emprendimientos aquí en Argentina. Cuando le pregunté a un concejal, que es el concejal Tacone, que opinaba, me dijo, recibimos la carpeta, la tenemos que ver, pero es medio extraño en medio de un proceso de licitación. La verdad es que todavía no hay un proceso de licitación, hay discusión sobre un pliego licitatorio, ¿no? Sí, bueno, como usted dijo, Estrans tiene larga experiencia en la operación, la construcción de obras de infraestructura en residuos sanitarios, y servicios conectos como la captación y tratamiento de líquidos de exiliados. Es una empresa que tiene aproximadamente 20 años de actividad en esta tarea, es decir, de manera profesional y continuada, operando rellenos sanitarios, y hoy por hoy somos la segunda empresa de Argentina en cantidad de paneladas operadas en rellenos sanitarios, después del grupo rollo que obtiene a Norte, ¿verdad? Actualmente estamos en el complejo ambiental Ensenada, en el complejo ambiental González-Questán, que corresponde al partido de la Matanza, este último, y estamos operando unas 3.500 toneladas días, más de 3.500 hoy por hoy. En el año 2021, desde julio del 2020 al 2021, operamos, entramos por una licitación organizada por CEANCE, en la operación del relleno del partido de Senegal Pueyrredón, y donde citamos en esta operación por, bueno, voluntad del Ejecutivo Municipal de no continuar su relación con CEANCE, ¿no? Pero, bueno, la experiencia en la materia tenemos, y usted se planteaba por qué en este momento la presentación de la iniciativa. Bueno, eso es de Ejecutivo, que hemos detectado las necesidades que tiene el municipio, que hoy está operando el relleno sanitario con contratos de emergencia celebrados por el sur, y que además, con un horizonte acotado, toda esta operación, ya que el módulo que actualmente recibe los recibos del partido de Senegal Pueyrredón, está próximo a llegar a su fin. Estimamos que entre cuatro y seis meses más tiene de vida para seguir disponiendo residuos en el mismo antes de que se ocurra la colmantación del predio. Y además, si consideramos que construir un nuevo módulo lleva entre 60 a 90 días mínimo, sin considerar que los días de lluvia no se puede trabajar, los días posterior a las lluvias intensas tampoco, los días de bienvenida tampoco, y además, las dificultades que hoy tenemos para importar algunos insumos que son fundamentales para la construcción del módulo, como es la membrana CO-textil, y bueno, eso nos enciende una luz de alerta y nos llevó a estudiar con nuestra gente, de nuestros especialistas, técnicos, ingenieros, gente muy capacitada y muy experimentada en esto, a elaborar una propuesta que busca una solución integral a este tema de la disposición de residuos. Y entonces lo hicimos a través de la presentación de esta iniciativa privada. Es decir, no tiene nada que ver con el pliego que actualmente hoy está discutiendo el Consejo, porque esto cree otra modalidad, tiene otras ventajas para el municipio, por eso consideramos importante presentarlo ahora. Bien. Ahora, cuando usted dice, es otra modalidad, tiene otras ventajas. En la presentación, lo que nosotros hemos visto y también hemos publicado en nuestra página, noticiaprotagonistas.com, ustedes hablan de invertir 2.500 millones de pesos. Sí, 2.250 millones de pesos. 2.245, exactamente. Bueno, bien. Digamos, más allá del deterioro que tiene el valor de nuestra moneda, medida de moneda dura, es una apuesta importante. Desde el momento que lo presentaron hasta ahora, ¿recibieron algún tipo de respuesta o impera el silencio? No, estimamos esto hace una semana que se presentó en el municipio. Bueno, se llevó a su trámite, se armó un expediente, ¿no? Esto es bastante voluminoso porque tiene todos los estudios de factibilidad económica, ambiental, legal, etcétera. Y, bueno, vamos a estar pidiendo, calculo, una reunión con el Ejecutivo. En los próximos días estábamos esperando que, bueno, se termine de armar el expediente y comience su trámite, ¿no? También lo pusimos en conocimiento de los presidentes de los bloques, de la presidenta del Consejo. Y también le hicimos llegar a la mesa del diálogo por la dignidad de las periferias una copia de un resumen de la propuesta, ¿no? Que la verdad es que es interesante porque, como le decía, resuelve de manera integral el problema de los residuos. En concreto, nosotros estamos proponiendo un contrato mixto al municipio, es decir, obra más operación, donde la empresa adjudicataria se compromete a realizar las obras de infraestructura para la construcción de un nuevo módulo y también para la ampliación y mejora de la planta social y, además, a operar el módulo por el tiempo que implica la capacidad de disposición, que nosotros lo estimamos en 8 a 10 años. Es sabido que los módulos de rellenos sanitarios, bien operados, con técnicas propias de la ingeniería de los rellenos sanitarios, permiten optimizar y prolongar su vida útil, lo cual es muy importante porque, como usted bien señaló, hay inversiones enormes que se realizan. Entonces, si le damos más vida útil, creo que las arcas públicas lo agradecen, ¿no? Bueno, lo agradeceríamos a los ciudadanos. A veces el criterio o debate de cómo la dirigencia y las administraciones entienden el valor de arcas públicas es toda una cuestión. Le agradezco muchísimo, Elena, que tenga una buena jornada. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros. Esto es todo un tema.